Damas y caballeros, muy buenas noches. En un umbral hacia el éxito se van formando las personas más capaces de liderar el mundo y con ello un buen futuro para la humanidad. El 26 de noviembre, la SPAE Graduate School of Management celebró en el salón principal del Hotel Oro Verde la ceremonia de graduación de 170 Magister. ¿Prometen poner sus conocimientos, capacidad de abnegación al servicio de la sociedad ecuatoriana y festar su concurso a las escuelas que pudieron policial y electoral en lo que ella demandare de ustedes de fuera posible? ¡Sí, prometemos! La mesa directiva estuvo presidida por el rector de SPAE, Sergio Flores, la decana Virginia Lazio, directora de SPAE, Bessy Magallanes, coordinadora académica de la maestría en gerencia hospitalaria, El profesor Antonio Quesada y el conferencista invitado Ignacio Bartesagui, coordinador del Observatorio América Latina, intervino ante los graduados con la charla Los desafíos del talento de América Latina frente a las tendencias globales. ¿Qué desafíos tiene América Latina? Claramente los niveles de innovación son muy bajos, no innovamos en América Latina, el capital humano es todavía insuficiente, tenemos problemas enormes en infraestructura física y digital, quiere decir que tenemos ya de por sí una desventaja con el resto del mundo desarrollado, entonces como profesionales tenemos que hacer mucho más esfuerzo que un profesional de otro país. Lamento la noticia, pero hay que favorecer mucho más, porque si no vamos a competir menos, entonces como profesionales tenemos que ser todavía mejor. La escuela premió a los mejores estudiantes. Pablo Caicedo Arellano, de la MAE 30, recibió la medalla de oro y diploma de honor. Estamos listos para poder hacer que el Ecuador sea un país que nosotros anhelamos, no solo para nosotros, sino para futuras generaciones, con ética y un espíritu emprendedor. Este es el comienzo del futuro que deseamos. Muchas gracias. El coro del SPOL intervino con dos piezas musicales y finalmente se realizó un cóctel a los recién graduados y sus familiares. Y esperaría que en algo, en algo hayamos podido contribuir para que ustedes puedan desarrollar, si que no la tienen ya, esa actitud de estar siempre listo, listo para avanzar. Felicitaciones nuevamente y muchas gracias por la confianza en el SPOL. Gracias. 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 Gracias.